Con énfasis en la escasez hídrica, la Cámara Chilena de la Construcción realizó este miércoles un seminario donde se conversó sobre el presente y futuro del agua en la región de O'Higgins. Logramos tener acá a cuatro expositores que nos han mostrado cuál es la realidad actual, qué es lo que se espera futuro y qué es lo que ellos están pensando hacer. Y de esa forma futuro poder coordinar con ellos un trabajo conjunto, donde estén todos los actores, me digo, porque esto no es un tema de un área, es un tema de la sociedad chilena para poder enfrentar esta situación. Temas relacionados con la minería, agricultura, desarrollo de los servicios rurales, fueron algunos de los ítems que buscaban exponer y comprender de cómo los diferentes actores, ya sea público o privado, se preparan para un futuro incierto en relación al recurso hídrico. La importancia radica fundamentalmente en hablar profundamente de lo que significa la escasez hídrica, el tema de la falta del agua, qué es tarea de todos, qué no es tarea de algunos, que lo debemos cuidar y debemos crear los trabajos, desarrollar los trabajos y crear las tecnologías que nos permitan el mejor aprovechamiento del agua. Tener instancias en donde podamos conversar los distintos actores involucrados en el mundo del agua siempre es bueno, escuchar las otras versiones, escuchar el otro lado de la moneda, poder entender cuáles son los dolores de cada uno, porque al escucharnos y conversar nos damos cuenta de que hay muchas cosas que son comunes y toma mucha fuerza siempre en estas cosas comunes el unirse, el buscar cómo juntos podemos alcanzar ese objetivo común. El agua nos está golpeando a todos, la escasez hídrica que se ha vivido en el último tiempo, se dio cómo golpea en todos los ámbitos y nosotros como minería justamente hemos tenido este impacto y sí o sí hemos tenido que adaptarnos. Pese a ese futuro incierto en materia hídrica, Codelco anunció que comenzó a realizar los primeros estudios de perfil para la utilización de agua salada en sus plantas en la región de O'Higgins. Acá en la región de O'Higgins hoy en día nos estamos partiendo con los primeros estudios en ingeniería de perfil, de ver cómo es el caso de negocio, ver la necesidad y obviamente en un futuro ver la posibilidad de tener agua desalada en otros procesos, cómo lo hacen otros procesos mineros. Se debe seguir generando conciencia sobre la importancia del agua y fomentar la investigación para una gestión más eficiente y sostenible de recursos. Recordemos que el agua es un recurso limitado que debemos cuidar y proteger.